hola hoy vamos a conocer otro producto de la línea ultra pro hoy vamos a conocer el de 5 litros este es un poquito ovalado con lo cual en los microondas que ya tienen más de 21 litros 21 en adelante os puede coger de acuerdo entonces lleva la base y lleva la tapa este producto en principio lo podéis utilizar en el horno convencional que vamos a hacer en el todo tipo de asados todo tipo de alimentos que haríais en una bandeja del horno vale pues ese pollo asado el ternasco pescados esos pimientos asados que nos gusta hacer en la bandeja en fin todo lo que hagáis en una bandeja del horno lo podéis hacer aquí la particularidad que tiene este producto es que nosotros en el horno lo vamos a introducir así tapado que pasa que el asado se nos va a poder hacer en el propio jugo del alimento aprovechamos esas grasas naturales y esas sales naturales que tienen los alimentos importante súper importante nuestros asados no les añadimos ni agua ni caldos ni nada porque porque lo estamos haciendo tapado y como nos va a soltar la carne y el pescado su propio jugo no necesitamos añadirle más aún es más yo cuando aso pollo a mitad de asado le quito un poquito de ese exceso de grasa que me iremos asando una vez que lo tengo hecho haríamos igual que en la bandeja del horno le daría media vuelta a las piezas de carne y lo volvería a tapar y al horno por supuesto con guantes porque coge mucha temperatura dentro del horno yo siempre decimos que es un mini horno dentro de un horno de acuerdo más cosas importante no se puede poner el grill el grill es calor directo y va a quemar el producto pero aunque esté tapado la carne se dora se dora lo que nos gusta a la mayor parte de la gente que os gusta la carne muy tostada destapamos y siempre se nos va a tostar más de acuerdo también es un producto que vais a poder utilizar en el microondas de acuerdo entonces pues para guisar que por guisar cualquier alimento que nosotros vayamos a hacer en así que vayamos a poder guisar en el microondas pues unas migas unos macarrones un pisto una fritada un tomate frito en fin todas las recetas que podemos hacer en un microondas lo vais a poder utilizar aquí de acuerdo es un producto que aguanta desde menos 25 grados hasta 250 vale lo podría meter al congelador sí porque aguanta menos 25 grados algún día quiero hacer un helado una tarta helada lo podríais meter al congelador habéis visto que la tapa tiene un poquito de forma yo la puedo utilizar así yo debajo puedo estar haciendo por ejemplo en el horno un asado y aprovechar la tapa para hacer un brownie para hacer unos unas manzanas asadas en fin para hacer lo que queráis igualmente en el microondas de acuerdo precauciones con este producto no podemos poner el grill es calor directo y nos lo va a dañar no podemos hacer caramelo es decir no podemos echar azúcar y meter a derretir al microondas porque nos puede dañar el producto y no aconsejamos hacer palomitas de maíz porque también nos lo puede dañar a lavavajillas sin problema y poco más